Hemos recibido con mucha preocupación y rechazamos los extremos de la sentencia de la sala penal que preside Villestem, ya que premia a los asesinos de Colina rebajándoles las penas, en algunos casos por cinco años, en otros por siete, incluso a los que se acogieron a la confesión y colaboración están recibiendo penas de 15 años y los que se resistieron de los Colina como Kerosene y otros a reconocer su responsabilidad en los crímenes les han rebajado a 13 años de pena. Nuevamente, que la sala se aparta de lo que ha establecido como jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en las sentencias de Barrios Altos a Cantuca ya estableció estos hechos y estos casos como crímenes de lesa humanidad. Es una afrenta para las víctimas de Barrios Altos, de los campesinos del Santa, del padre recientemente fallecido, don Anastasio Yauri, del padre del periodista Pedro Yauri, desaparecido y asesinado. Todavía no se encuentran sus restos por que los Colinas no determinan dónde lo enterraron. Por ello es que no solamente a estos casos, sino los casos de Caraqueño, de Santiago Gómez Palomino, de La Cantuta, también han sido re-victimizados con esta rebaja de penas para los Colinas. Además, nos preocupa que la sala haya considerado en su sentencia que no aplica el criterio de ser crimen de lesa humanidad porque no es un crimen sistemático como establece la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la Corte Interamericana, como ya hemos dicho, sí lo establece en jurisprudencia obligatoria para el Estado peruano. Además, nos preocupa de que se premie a los criminales y se sancione en la reparación a los familiares del Santa y Pedro Yauri, reduciéndoles la reparación original establecida con los estándares recibidos por Barrios Altos por la sentencia de la Corte Interamericana. Es por ello que esta sentencia será rechazada de manera rotunda por todo el movimiento de derechos humanos y estaremos dando el día de sábado a las once y media una conferencia de prensa con todos los abogados que han intervenido en la defensa de las víctimas para hablar y para conocer en detalle otros elementos de la sentencia que nos preocupan. Francisco, el presidente Humala ha señalado que va a solicitar a la Procuraduría que revise este caso y se ha sentido sorprendido por esta sentencia. ¿Qué es lo que se puede hacer a partir de ahora? Bueno, igualmente que por el caso de Barrios Altos, que es sentencia de la Corte, tendremos que informar de los extremos de esta sentencia que se aparta de lo establecido por la Corte Interamericana. Igualmente que también evaluaremos considerar actuaciones indebidas de parte de la propia sala que evaluaremos en su momento. Nos parece bien que se haya solicitado ya que la sala también ha desistido. Calificar que estamos ante un crimen de asociación por parte de Colina y por parte de todos los mandos que participaron en este delito. Aquí está claro desde la sentencia de Fujimori que era un crimen de Estado que estuvo establecido como acción sistemática desde el plan Sipango y no como pretende esta sala decir que no hay sistematicidad en este crimen.